La oposición cordobesa critica a De La Sota por las insuficientes medidas adoptadas para superar la crisis en la policía local. Pese al triunfo de Colombia en Corrientes, Camau Espínola destacó el fuerte crecimiento en el frente para la victoria. Nito Artás admitió que una experiencia neoliberal haría perder los logros del gobierno y pidió formar una alianza progresista para el 2015. El hermano de Lili Suyos reveló en una carta póstuma que la astróloga no quería vivir en un cuerpo discapacitado y se refuerza la hipótesis del pacto suicida. Pidieron la detención del maquinista del tren de Castelar ante la sospecha de que pudo haber actuado con dolo. El Vida aprobó un crédito de hasta 1.200 millones de dólares para recuperar los ferrocarriles. Anticipan que seguirán el frío, el viento y la lluvia en la ciudad de Buenos Aires por lo menos hasta el miércoles. Alarma en Washington por un tiroteo en una base naval que dejó un saldo de al menos 13 muertos. Se lesionó el Cata Díaz y está en duda su participación en el Superclásico. Ramón se quejó de los arbitrajes tras el empate frente a Arsenal y criticó a Campestrini por opinar de River.